Una empresa que tiene que ver con artesanía boliviana. Una visionaria que de pronto, a través de los viajes, el conocimiento adquirido afuera, pero aplicado en nuestro país, logró conjuncionar las manos, la capacidad y la visión artesanal que tenemos para poder exportar aquello. Ella ganó un premio importantísimo entre mil mujeres empresarias en Latinoamérica. Ella se llevó el primer premio. Felicidades, un aplauso por favor para Gabriela Flores. De verdad, nosotros queremos mostrarles el momento de la premiación cuando ella recibía justamente este gran premio OCAG. ¡Gabriela Flores, de Bolivia! Gabriela Flores, de Carver Design de Bolivia, se hace acreedora, no solamente a lo que vaya a ser un premio económico, sino más bien el reconocimiento de lo que se está haciendo en nuestro país. ¡Y qué emoción! Gabriela Flores, de Bolivia, ¡qué cosa más linda! ¡Emoción! Emoción no solo para ella, sino para todos los bolivianos. Ella estuvo hace algunos meses con nosotros. Le dijimos que íbamos a estar con ella porque estábamos seguros que iba a ganar. Y estamos con ella en directo, vía Skype. Juan Carlos. Sí, para nosotros es un privilegio tener una boliviana exitosa, que además de varios cientos de miles de postulantes, ha obtenido un premio tan importante. Recordemos que Jean Cartier hace 80 años creó esta premiación como un acicate y un incentivo, justamente para motivar a los emprendedores. Y en este caso, Gabriela Flores ha obtenido el primer lugar. Estamos con ella vía Skype. Gabriela, muy buenos días. Felicidades. Buen día. Muchísimas gracias. Bueno, coméntanos... Coméntanos qué se sintió en ese momento. Sé que estabas en medio de una colombiana, eran tres finalistas. Había, como dice la crónica del deber, muchísima tensión en ese instante. Muchísima tensión. Bueno, éramos 18 finalistas de seis continentes diferentes de Latinoamérica. Participamos en Bolivia, Colombia y Chile. Y fue impresionante. Fue muy emocionante. Sigo escuchando la música y me emociono. Porque fue una competencia muy dura, muy peleada y muy bien ganada también. Contanos un poquito la historia de Kirá Design. Sé que tu especialidad profesional es otra, pero Kirá Design es de alguna manera una creación tuya que hoy por hoy tiene artículos en madera que son pletóricos de belleza. Exacto. Kirá Design se funda en el 2008 y mi idea principal es generar oportunidades de negocio a artesanos talentosos. Poder rescatar el talento y la identidad cultural que tenemos en todo el territorio boliviano y crear piezas decorativas y piezas muy funcionales para lograr y todo con un alto nivel. De diseño, de calidad, del talento, insisto, que es muy importante. Y lo que hacemos es que usamos únicamente materiales de desechos. Madera de bosque certificado, solamente pedazos, ramas y tocones. Vasos y vidrios que se tiran a la calle en Cochabamba, metales en La Paz y textiles en Sucre Potosí y El Alto. Ahora, este es un premio muy apetecido. Desde hace 30 años registra los rankings más altos en televisión, los ratings más altos en televisión, porque incentiva todo lo que es diseño y tendencias mundiales. Coloca a Kira Design y, por supuesto, el nombre de Gabriela Flores en un circuito internacional, pero impresionante. Más que el nombre de Gabriela Flores, el nombre de Bolivia, sin duda. Yo creo que esta es la primera vez que Bolivia gana este premio. Esta es la sexta versión a nivel mundial. Es un incentivo para las emprendedoras mujeres en todo el mundo con proyectos que están cambiando al mundo. Y lo que sucede después de esto es un acompañamiento muy bueno de parte de Cartier. En realidad, más que bueno, es muy efectivo. Porque nos abre las puertas al mundo entero. No solamente en diseños, sino en generar más ventas, que es lo que genera el impacto a todos los artesanos. Ahora, Gabriela, ¿esto de alguna manera permite pensar en otros mercados? Es decir, soy ganadora del premio Cartier Internacional. ¿Esto obliga a pensar en repensar o crear una operación más grande? Sin duda. Nosotros venimos preparándonos muchos años para llegar a este momento. Cartier nos ha dado la validación de que nuestra metodología de trabajo es la correcta, es la adecuada. Y lo que viene a partir de ahora es una expansión de Kira Design a todo el mundo. Estamos con contactos después de Cartier muy interesantes en Dubái, Hong Kong, Mónaco, Estados Unidos, varios países de Europa, Argentina, Chile, México. Esto nos abre el mundo, sin duda. Gabriela, me imagino que va a marcar un antes y un después esta premiación. Ya estabas nerviosa cuando solo se había anunciado la postulación. Pero de ahí obtener el primer lugar es definitivamente otra historia. Esta es una especie de Oscar a nivel diseño, ¿no? Totalmente. Estos son los Oscars o las Olimpiadas. Y trabajé muchísimo, trabajé muy duro, traté de no dejar absolutamente nada pendiente. Me concentré, ha sido mi prioridad ganar este premio y una maravilla haberlo conseguido. Ha sido muy, muy duro. Yo creo que esto es el trabajo de años, no solamente del último año que es cuando me postulé, sino de años de trabajo y de perseverancia. Claro que sí. Ahora, el evento en sí, me imagino, que se ha desarrollado en París, debe ser muy llamativo porque estás con un poquito la crema y la nata, como se dice vulgarmente, de diseñadores y de creadores de todo el mundo. Es a nivel Cartier. Nos invitan, las 18 finalistas, fuimos invitados absolutamente con todo pagado. Un hotel maravilloso. Nos pusieron entrenadores de primer nivel. También gente que constantemente nos ayudó a mejorar nuestra presentación oral. El jurado latinoamericano, son seis profesionales muy reconocidos en Latinoamérica. Cada continente tenía su propio equipo de jurado independiente. Y todo se hizo en una ciudad a tres horas de París, donde se daba el foro mundial de mujeres, que van las personalidades más importantes del mundo entero. En temas de cambios de la niñez, cambios climáticos, o sea, todo lo que es cuidado a la niñez. Son personas en el mundo muy influyentes y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en todas las charlas. El premio concretamente se llama Cartier Woman Initiative Award. Es exacto el nombre del premio, ¿verdad? Y es la sexta versión y el premio lo que hace es incentivar a emprendedoras de todo el mundo, no necesariamente en el área del diseño, también en el área de salud, de educación y de cambios climáticos. Ahora, ¿son las flores diseñadas por vos las que te llevaron ahí? Sí, nosotros, sin duda, algo que yo creo que tanto el diseño como el concepto que tiene Tira Design, que cambia un poco la metodología de trabajar con artesanos en Bolivia, es lo que ha hecho que nosotros seamos ganadores. Es tener un nuevo concepto de artesanía. Y hoy en día es vender un producto de lujo para cualquier mercado en el exterior. Ahora, coloca, es un acicate bien interesante, porque con los inputs que recibe Gabriela Flores y todo lo que es Tira Design con este premio, también se va a jalar una legión de artesanos para que sean cada vez más exquisitos en su trabajo. Exacto. Nosotros lo que proyectamos ahora, y eso ha sido un trabajo muy importante y exhaustivo que hemos hecho con mentores que nos asignó Cartier durante tres meses, es proyectar en cinco años y duplicar la cantidad de artesanos con los que trabajamos en Bolivia. O sea que esto realmente, el premio es, insisto, a Bolivia y ojalá que todos los bolivianos se apropien de Tira Design, porque es una forma de vender nuestro talento en el exterior y en todas las tiendas del mundo y beneficiar a muchísimas comunidades en todo el territorio boliviano. Me encantó como parte de tu discurso que lo diste en inglés, no busco vender la pobreza, sino de alguna manera mejorando el aparato productivo salir de la misma. Más o menos esto es lo que decías, ¿no? Exacto. La idea no es vender que con una pieza Kira ustedes están ayudando a la persona más pobre del Chaco o de Tarabuco, sino que al adquirir esta pieza usted está disfrutando de un diseño, de una calidad, de un precio competitivo y de una historia fantástica que podemos compartirla. Pero no vende la historia, no vende la pobreza, lo que vende es el producto y con eso nos beneficiamos todos. La idea es que esto sea un esquema nuevo para Bolivia y no sea una forma piramidal, como digo, sino circular, donde todos en la cadena hagamos lo que sabemos hacer y todos nos beneficiemos. Bueno, me imagino competir con diseñadoras como la señora Echavarría y otras debe ser complejo, porque tienen también productos de excelencia y en esto Bolivia se lleva una estrella, pero una estrella inspirada por Gabriela Flores. Gabriela, nos llenas de orgullo, mil felicidades. Algún ratito que estés en La Paz, será un gusto tenerte acá con todo lo que es Kira Design y por supuesto, qué orgullo el que lleves esa mentalidad y esa fuerza que ayuda muchísimo al país. Muchísimas gracias y gracias a Bolivia, a todos los empresarios, a las instituciones que han hecho este sueño porque empezó como un sueño y hoy es una realidad con una validación internacional muy importante. Así que gracias a todos más bien por ser parte de este proyecto que es de todos. Muchas gracias querida Gabriela, mil felicidades. Te damos un aplauso desde acá, desde Levántate Bolivia. Eres un orgullo, de verdad. Gabriela Flores, Kira Design, ganadora del premio de, por supuesto, Cartier, ganadora internacional del primer lugar. Esto es de película, pero también es de película que usted vaya al cine. Exactamente, vaya con la familia, disfrute de una buena película en las mejores salas de cine. Cine Center está de película, está mega. Puede conseguir las entradas a través...